¡Lloraba! Lloraba, Lloraba 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 Comprendo aquí tus amores por mi ancestro por una nueva ilusión, no lo has olvidado No lo has olvidado Comprendo de tus amores por mi ancestro por una nueva ilusión, no lo has olvidado Adivino de tus ojos que tu yazo me quieres cuando tienes derecho a tratarme así Adivino en tus ojos, siempre ya no me quieres Más no tienes derecho a tratarme así Si el día no me quieres, devuelve mis amores Toda la misma ternura que yo tenga así Si el día no me quieres, devuelve mis amores Toda la misma ternura que yo tenga así Devuélveme si puedes, por el tiempo perdido Que tan tontamente contigo lo suelto Devuélveme si puedes, por el tiempo perdido Que tan tontamente contigo lo suelto Amor, con amor se paga, siento pasadero Amor, con amor se paga, siento pasadero Amor, con amor se paga, siento pasadero Caricia también se paga, siento pasadero ¡Los! Esto es lo que nos vamos a hacer. ¡Adiós! ¡A ver, se acaban de mirar! ¡Eso, tranquilo! ¡Adiós! 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 ¡Acá, Errolas! ¡Está de pelgarín y Errolas! ¡Horos! ¡Adiós! ¡Si, si, Cholito lindo! ¡Si, si, tú eres mi amor! ¡Contigo me andas el alto! ¡Contigo me voy aquí! ¡Si, si, Cholito lindo! ¡Si, si, tú eres mi amor! ¡Contigo me andas el alto! ¡Contigo me voy aquí! ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa todavía buscas? Gozando con este avionista En la vida estás pasando Gozando con este avionista En la vida estás pasando Sa, 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 sa Faltadito no más Re, 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 re Faltadito no más Sa, 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 sa Faltadito no más Re, 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 re Faltadito no más Esos no más ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ahí el amor Aquí el amor Aquí el amor Aquí el amor Esto le voy a tomar desde el amor Todo el dolor ¡Gracias!